Desde el Alto Paraná, Paraguay, con cariño, Grupo Show, Fantasía Rubén Portillo DJ, más paraguayo que la mandioca Morena, morena de quince años, morena, morena de ojos café, pensaba yo enamorarte y yo me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos tus ojos una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mi piel pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mi piel pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Sé que todo ha acabado ya como duele el corazón Ya no queda oportunidad Un gran libro se cerró Nadie ve lo que va a pasar Rubén Portillo DJ Somos ciegos al nacer Y ahora ves, nada estuvo mal Nos culpamos sin querer Si estoy bien, si estoy mal O al universo le da igual Todo sigue alrededor El amor no es divinidad Es un ciclo natural Que destroza el corazón No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Más paraguayo Que la mandioca No me digas adiós Adiós Dejando la mirada Porque yo voy a ser Como que no me ha dicho nada No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Querida Porque te arrepentirás Que es un adiós Para mí Para toda la vida No me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te vas a besar Como antes Y te vas a entregarlo De nuevo No me digas adiós No me digas adiós Si vas a echarme Denmelo Ya voy a lores Acá Yo 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 Mira Mira que casualidad Ella no me quieras más Pues enamorado De los que canten Que de moda estás Que tristeza a mí me dan Sé que me vas a olvidar Por sus canciones Que a mí me has dejado En la soledad Pero te juro Dueña de mi corazón De la cantada Voy a ser mi profesión Y todos juntos Tengas famas Como yo Y me oirás En la radio Y televisión Pero ahora sé Pero ahora sé La voz del Gustavo La voz del Gustavo Adolfo El temerario Estás enroncada Muy enamorada Siento El moreno Lo feliz que por salvaje El infierno Rubén Me encuentro Me encuentro solitario Me encuentro solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma Clavado en mi alma Y la hija A tu destino So, so, so primavera Remaster Cuando me vaya de la morena Allá por la colonia Del cañaveral De sentadita Me estaré esperando Y un kilo De besos Que le voy a dar Para que mire Cuando yo La quiero Y una rosa Blanca Le voy a cortar Para que sepa Que yo soy sincero Y que yo La quiero Le voy a cantar Esta canción Que ya le gusta Tanta Y que me cae El pueblo Del cañaveral Remaster Cuando la mire Le dices que yo La quiero Y que Me la voy a llevar A su sincero Que tú Mamá ¿Por qué? Cuando ella me quiero casar Cuando la mire Le dices que yo La quiero Y que Me la voy a llevar A su sincero Que tú Mamá ¿Por qué? Cuando ella me quiero casar ¡Vamos para el chapaco! ¡Yeah! Rubén Bordillo DJ Remaster ¡So! ¡So! ¡So primavera! Ahora se burlaron a rato Con esa mora de la minifalda No deja nada a la imaginación Pues este agacho Se termina hasta la escala Tengo una mujer que se llama Rinaldo También ella usa su minifalda Y cuando pasa tumba del alma Le juro que hasta la langa hasta la escala Le cuento así Rinaldo Rinaldo Quítate tu minifalda Y cuando baila Se cumple Se cumple Se cumple Se termina hasta la espalda Rinaldo Rinaldo Quítate tu minifalda Cuando baila Se cumple Se cumple Se termina hasta la espalda Yo le pedí que tapes a minifalda Que todo el mundo te mira hasta la espalda Cuando baila escalado Todos están sentados Cuando estás descansando Todo el mundo está a tu lado Yo le pedí que tapes a minifalda Y ella me dijo Ahorita voy a cambiarla Grande es de mi sorpresa Se equivocó la orquesta Se alborotó la pierna Y ahora yo le canto así Tanga Se quedó ya el tanga Ya pedí el tanga Cuando baila cumbia Como vuelve Ya la tanga Se quedó ya el tanga Yo pedí el tanga Cuando baila cumbia Como vuelve Ya la tanga Así que se quedó ya el tanga Se quedó ya el tanga Y ahora yo le pedí el tanga Yo le pedí el tanga